Buenas tardes, al cierre del año 2022 la variación anual en la inflación en Colombia se ubicó en el 13,12%, siendo esta la cifra más alta en los últimos 21 años. El día de hoy nos encontramos en la plaza de Torcoroma, vinimos a preguntarle a los vendedores cuáles son esos productos en los que más ha afectado esta inflación y qué piensan los compradores. Demasiado, todo está muy caro, todo está muy caro. En la habichuela, en la alberja, en el tomate, en el pimentón, todo eso está demasiado caro y la papa también está demasiado cara. La gente ya sabe porque cuando ya llegan acá han caminado todo barranca, ¿sí me entienden? Y este es el puesto de Eduardito, el único que vende baratico, todos compran como pobres y comen como ricos. Exagerado, exagerado. ¿Cuáles son los productos que más caros están? El plátano, la yuca, la papa, mejor dicho todo. Le digo que me parece un poquito caro, pero pues aquí nadie es culpable, porque eso viene de a desentrabasto a esos precios caros. Y la gente compra caro, tiene que vender caro para poder sacar la plata. Pues ahorita la papa, la cebolla de rama, la yuca, el limón, todo eso está muy caro. La racacha, hasta la mora se ha subido, todo está caro. Hay quienes aseguran que todos los productos han tenido un incremento, algunos más considerables que otros, y están también los que dicen que algunos productos se han mantenido en el precio normal. Lo que es la cebolla en rama y la cebolla y el pimentón, carísimo. Se han mantenido altos y ya están, pero ya están bajando, poco a poco va bajando. Ahorita lo que ha incrementado demasiado ha sido el apio, apio conocido como arracacha, y la cebolla blanca, y el otro precio que está caro es el pimentón. Pero ya lo de ahí para abajo se ha normalizado todo. Los que más han subido han sido la cebolla de rama, la papa y la cebolla blanca ya. El resto se ha mantenido. La cebolla de rama, el tomate bajo, la cebolla de rama, la bichuela, lo que es la cabezona, cabezona blanca. La roja no está como... Lo demás está todo como lo que es la fresa, la uva, está cara. Pero gracias a Dios vamos a esperar para ahí. Esta variación del 13,12% en la inflación en Colombia superó las proyecciones de los analistas, quienes veían un índice del precio del consumidor por debajo de este porcentaje. Esta es la información que tenemos en este momento desde la plaza de Torcoroma. Sigan ustedes en estudio con más información.